¿Qué es la mesa coordinadora para la Congresión de la Agencia de Desarrollo Local Río Vallejo? Estamos trabajando en lograr aumentar el circuito económico de Río Vallejo para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y estamos muy contentos que nuestro trabajo que también nace de la articulación a nivel nacional e internacional con otras experiencias que han vivido y aparte con asesoramiento también porque nosotros desde el primer momento hemos estado asesorados a nivel nacional por las relaciones que tiene municipios y a nivel internacional por las vinculaciones que ellos nos permiten también como para tener los elementos para nosotros ir aplicando eso acá. Entonces lo que ha sucedido es que también en base a los avances que hemos tenido durante la proyección en este año nos reconocen con esta mención en el Senado de la Nación a través de la Federación Latinoamericana de Municipios la Federación Argentina de Municipios y este el Senado de la Nación.